¿Quieres saber cómo puedes ganar pavos en Salvar al Mundo? En este video te voy a mostrar de una manera muy simple cómo puedes ganar pavos en Salvar al Mundo Te voy a contar las formas que existen de ganar pavos y te voy a mostrar, bueno, el primer paso, la primera forma actual es completar misiones que dan pavos Esto te parecerá muy obvio pero hay gente que no sabe que existen misiones que dan pavos No me refiero a misiones diarias Me refiero a misiones que aparecen en el día No son diarias, quiero aclararlo Estas misiones me refiero a alertas de Salvar al Mundo Acá te aparecen 160 pavos y estas misiones de bosque pedregoso que por completarlas simplemente te dan pavos Están como recompensa de la propia misión de la propia partida En este caso yo acabo de completar una de nivel 82 que me va a dar 40 pavos, les voy a mostrar a continuación y me parece que completé también una diaria que me debería dar pavos aunque no estoy del todo seguro de eso que ahora les voy a mostrar lo que es también una misión diaria que te puede dar pavos Luego, antes teníamos las recompensas diarias ya no existen, como bien sabrán entonces no se pueden conseguir pavos de esa manera porque ya no existe tan simple como eso Las eliminaron Bueno, como pueden ver acá tengo los pavos por haber jugado la misión y se ve que no completé ninguna diaria así que no tengo pavos por ello Bueno, acá está la misión en cuestión que completé es esta y tenía como recompensa pavos como la tienen esta misión de bosque pedregoso Te da 25 monedas B por jugarla simplemente y por completarla evidentemente Luego tenés las misiones diarias que te dan pavos acá dentro Permítanme poner el volumen de los efectos de sonido Tenés las misiones diarias que te dan pavos por completar esto Construir 4 torres de radar y te dan pavos y luego ya no tenés más nada porque antes existía el libro de colección que te daba pavos, ya no lo hace y antes existían las recompensas diarias que te daban pavos y ya no lo hacen Y es más, si vos te compras salvar al mundo actualmente estas misiones diarias no las tenés y me parece que incluso no tenés las recompensas de las misiones como esta que te da 25 pavos Entonces, básicamente, si te compras el salvar al mundo ahora no podés recibir pavos por eso probablemente estás buscando esto porque no encontrás ninguna forma de conseguir pavos y decís, pero como si salvar al mundo daba pavos Da Entonces, es simplemente eso Ahora, si tenías el salvar al mundo comprado de antes de que lo pongan como promoción con el club de Fortnite lo podés conseguir los pavos de estas dos maneras que te acabo de contar No existen más maneras y nos vemos en un próximo video Chao Hacete miembro para apoyar el canal con precios súper baratos y poder disfrutar de todas estas ventajas Gracias por ver el video